Y bueno, hay una variedad grande de fiambres a buen precio, para hacer una linda picada, yo les podría estar numerando los precios de cada producto. Más o menos, a ver, una picada, ahí está, una que tenga tivo, que tenga productos de línea media, con unos, qué sé yo, cuatro o cinco fiambres. ¿Qué fiambres serían y cuánto sería aproximadamente el costo de esa picada para cuatro personas? Hacer una picada muy buena, costaría más o menos 1.500 pesos el kilo, pero en eso va jamón cocido natural, jamón crudo, bondiola, queso, muy buen queso tivo, aceituna, esas otras cosas, lomito de cerdo, un poco de mortadella, todos los fiambres de primera calidad, ¿no? Yo calculo que un costo de una picada, un kilo más o menos, puede llegar a 1.500, una picada especial. Después hay otras picadas que nosotros las preparamos listas, que valen 1.000 o el kilo. Ajá, ya viene lista. Pero no tiene tantos productos como esta, especial. Claro. Digo, el jamón crudo, por ejemplo, ¿a cuánto se venden hoy los 100 gramos? Hoy un kilo de jamón crudo vale 2.800. Y Luis, ¿cuál es el fiambre que más se elige la gente o los fiambres que más se elige la gente para preparados, para sándwich, para comer en picadas, para estas fiestas? ¿Cuáles son los que más salida tienen? Paleta de pernil de cerdo o paleta de primera y queso cortado. Paleta de cerdo.